Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy quiero enseñarte 6 diferentes modelos de chaquetas de cuero 100% originales y auténticas, las cuales están perfectamente diseñadas para tu estilo y elegancia y con un alto nivel de detalle bien elaborado para que puedas lucirla cómodamente a tu medida perfecta. No dejes pasar esta gran oportunidad de lucir una de estas espectaculares chamarras de cuero auténticas que de seguro lucirá y combinará perfectamente con cualquiera de tu outfit favorito. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te dejaré el enlace directo de estos y muchos más modelos de chaquetas de piel con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y no dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!